¿Cuáles son los consejos que dan los especialistas ante estas situaciones? Primero, no sacar las llaves con mucha anticipación antes de llegar a la casa porque a partir de esto el ladrón se da cuenta de que estás por entrar. Modificar rutinas, no siempre ingresar a la misma hora con el auto o cuando estás con los chicos que volvés del colegio y tener una mirada activa. ¿Qué significa esto? Estar muy atento a cualquier movimiento extraño, a la presencia de alguna persona totalmente desconocida en la cuadra. Despejar la entrada, esto significa no tener plantas altas que te impidan visualizar a una persona que se está acercando o que está parapetada. Y el otro tema de los chicos, ¿no? Primero que entren los chicos, después nosotros.